Hola Carolina, cuéntame sobre Creative Commons en Latinoamérica, ¿cómo está el movimiento a nivel de la región? Bien, yo creo que el movimiento ya es un movimiento consolidado, de hecho de los primeros países en adoptar licencias Creative Commons los tenemos en Latinoamérica, en el caso de Brasil y Chile, Argentina por ejemplo. Bueno, a esta fecha tenemos ya nueve países que han adoptado las licencias Creative Commons y eso denota pues ya como una cierta madurez. A partir de ahora pues faltará los demás países que se integren, pero yo creo que ya en términos de lo que es darse a conocer en la región, es un movimiento que ya está ahí, que tiene presencia, que de hecho yo creo que localmente ya tiene un reconocimiento en los ambientes en que se maneja. El reto está ahora en posicionarnos o en posicionar más bien como esa filosofía, esa forma de mirar la propiedad intelectual en un contexto diferente y más acorde con las capacidades de las tecnologías, en temas que puedan influir mejor en la sociedad. Creo yo por ejemplo que nuestro reto ahorita es el Estado, es empezar a visibilizar las posibilidades que hay frente al uso de información pública, a resultados de financiación pública, a miradas desde el Estado y del poder que el Estado tiene en la circulación de contenidos también. ¿Algún problema que veas común en diferentes países, digamos Ecuador, Colombia, Perú, que enfrente la difusión de la filosofía de Creative Commons entre la gente, entre las entidades del Estado, como mencionabas? Bueno, yo creo que hay un problema que me parece a mí superado, que lo veíamos ayer en el panel, el hecho de la legalidad. Al principio quizás una de las cosas que más se contestaba, se protestaba era que si era o no legal. Ya uno ve que las personas, las diferentes oficinas de derecho de autor de la región, ya reconocen que el tema es jurídico, que esto es una forma diferente de gestión del derecho de autor, pero que no va en contraposición. Ahora el punto que yo veo es ser capaces de superar la idea de que el único modelo de producción razonable es el de la industria, porque ese es como el actual paradigma de entonces a romper. Ya somos legales, pero ¿por qué el único modelo es el de la industria cuando particularmente estamos hablando de entornos diferentes como lo es lo público, la educación, la ciencia, etcétera, donde las lógicas no responden a las lógicas del mercado? Me parece que en ese punto es donde ahoritica tenemos que hablar, porque entonces claro, nos quedamos en el discurso de que si es voluntario o no. Es voluntario en determinados ambientes, pero no todo debería ser más la norma. La idea de que lo que se finanza con dinero público pues es público y debe poder circular en unos modelos que no son los de la industria. Con o sin credit commons no lo sé, quizá mejor credit commons según lo que sea, pero sí por lo menos plantear esa polémica, esa posición, esa visión. Gracias. Gracias. Gracias.